Hola amigos de Zona Franca, pues nos encontramos en el Boulevard Libramiento José María Morelos a la altura de la Colonia Balcones del Campestre, donde pues esta mañana vecinos de esta colonia nos denuncian que se está llevando a cabo la tala de árboles, ya situación que nos habían denunciado unos meses atrás más que nada a pesar de las mejoras que puede haber en esta zona, los vecinos de aquí reclaman que no hay una reposición de estos árboles especies que ya tenían más de 20 años aquí, denuncian a vecinos que son al menos 25 árboles los que han cortado que ya tienen pues más de 20 años aquí en esta zona a la salida a Lagos de Moreno no hay nuestros árboles aquí, tienes que ponerlo bien, ya está. En el juego no hay un trabajo, el que yo solucionaron lo de no cortar los árboles no es trabajo mío, en el campo no hay un trabajo en la zona, sin hacer un ejercicio. ...y que siempre también se metiera con el equipo mío propio. Seguramente decir, no, es que la tierra, me dijeron, le explicaron, le dije, yo entiendo, o sea, no es que no entienda que hay un riesgo, pero ¿por qué no modificaron la obra? Como, tengo meses, ¿tú lo viste? Diciéndoles, podían haber modificado el trazo. Dicen que no se puede, yo sé que todo esto tiene que ver con dinero. O sea, que no querían gastar. Ya que estamos aquí, tu vecina de esta zona, ¿puedes platicarnos un poco más de lo que está sucediendo aquí? Estos árboles fueron plantados hace más de 25 años. Y, este, por hacer la realidad en la parte de abajo, decidieron cortar. Los tienen permiso. Tienen el permiso, pero yo les insistía en que no estarán otra alternativa. En vez de cortar los árboles, me citaron a una junta, este, yo fui a la junta, y, este, en esa junta me dijeron nuevamente que los árboles tenían que cortarse por seguridad de la obra de abajo. Y yo les insistí en que seguramente debería de haber otras formas de solucionarlo sin tener que cortar los árboles, hacer un muro de contención o a... Ya lo veo. Oye, Ana, ¿cuándo comenzaron esta tala meses atrás? Pues comenzaron el año pasado, no recuerdo exactamente el mes, pero ya les había yo comentado. Cortaron el primer árbol de la hilera y se detuvieron porque yo, este, me interesé y también mis vecinos en que no se cortaron los árboles. ¿Puedes platicarnos tu contacto que tenías más con estos árboles aquí en la zona? Pues siempre tener limpio todo esto y regarlos. Ya. ¿Cuánto tiempo tú llegaste tú a cuidarlos aquí? Yo tengo 20 años, más de 20 años. Ya, cuidándoles. ¿Entre qué especies de árboles estaban aquí que ya talaron? Eran picos y jacarandas y tepán y se metían. Ya. ¿Y qué opina usted, señor, de esta tala que están haciendo el gobierno para ampliar el carril? Pues no me gusta, pero no se sabe.